Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más por mi canal. Yo soy Dayana y en el video de hoy os voy a enseñar 10 looks ideales para utilizar en este verano. Los he ido creando en diferentes días, así es que bueno, vamos a comenzar. Bueno chicas, mirad, hoy estoy llevando una blusita que la verdad es que la tengo desde hace muchos, muchos años. Es de Zara y aquí es muy, muy ceñidita. Tiene este escote cuadrado y luego se abre con estos volantes. La verdad es que es preciosa la blusita. Y me la he puesto con esta bermuda que es nueva, es de Lefties. Es una bermuda básica que vale 10 euros, súper económica y venía doblada. Yo descosí los bordes y le hice un ruedo hacia adentro y ya se quedó una bermuda un poquito más larga, que me gusta más. Y me la he cogido en una talla más para que quede sueltecita. Y me he puesto estas sandalias, que son también en tonos rosas. Y este bolsito que me da bastante pereza utilizar porque hay que llevarlo así, pero es que ahora en verano se quedan súper bonitos. Me encantan los looks monocromáticos, utilizarlos todo el año y en verano sobre todo. Esta blusita la tengo desde hace muchísimo tiempo. Me la regalaron, me la donaron básicamente. Era una persona que no la usaba. Y es que me encanta, me encanta que sea de botones y súper sueltecita. Tiene bordaditos como de flores, no sé si se lograrán ver, ¿veis? Y este pantanol es de Primar, es nuevo. Lo tenéis en temporada, vale 7 euros. Me los he colocado con estas sandalias que son de Pepco, que también son nuevas. Están de descuento a 3,50 y me gustan porque son así como tejiditas de diferentes colores. Me parecen ideales para verano. Me las he puesto con una tobillera de colorines que es de Shein. Las tobilleras me encanta utilizarlas también en verano. Les enseño también esta pulserita que tiene margaritas de diferentes colores, que es de Shein. Me encanta. Y también están las margaritas solo en tono blanco. Quedan súper bonitas en veranos. El bolsito es de Pull&Bear desde hace muchísimos años y le he puesto este pañuelo porque va a conjunto un poco con las sandalias. El look de hoy está formado por esta blusita que es nueva, es del mercadillo. Me encanta, me costó 6 euros. Y bueno, a las chicas que sean delicantes os recomiendo que vayáis al mercadillo porque podéis encontrar cosas preciosas. Este es de un puesto que está al lado de Perfumes Gloria y tiene cositas muy bonitas. Y por 6 euros con este bordado suizo me parece una belleza. Bueno, esta bermuda la compré en Primac en invierno. Me costó 3 euros y mirad qué bonita es. Es como de tela así vaquerita. El cinturón es de Shane. Mirad, le da un toque a cualquier cosita. Las sandalias también son de Shane. Son preciosas, planas como a mí me gustan y atadas detrás en el talón. Llevo una tobillera que también es de Shane. Os recomiendo en verano llevar tobillera porque la verdad es que da un toque muy bonito y divertido, desenfadado a los looks. Y este bolso es del mercadillo que me lo pillé el año pasado y me encanta. Es el más cómodo de rafia que tengo. Que le caben más cosas y me encanta. Es del mercadillo y la calidad buenísima por 6 euros creo que me costó. Está conformado por esta blusita que es de unas rebajas de lefties. Es bordada y me gusta mucho. Es muy sueltecita, bien fresquita, así de tirantes, pero queda muy bonita. Me encantan las flores bordadas que tiene. La compré creo en unas rebajas de invierno y me encanta. Este pantalón es de H&M de hace ya mucho tiempo. Y bueno, es en un color así teja que queda muy bien la verdad con muchas cosas. Como el pantalón es color teja me he puesto las sandalias del Pepco. Mi bolso favorito. Hoy llevo el pelo recogido. Una idea que os doy en verano. Si no queréis maltratar mucho el cabello, si vais a la piscina, no tenéis tiempo de alisar, secar o rizar, lo que sea. Ahora podéis intentar haceros peinados con trenzas y luego, por ejemplo, aquí poner unas pinzas como si fuera un rulo y se forma el rizo. Hoy estoy llevando un total white con esta blusita que es del Mercadillo, es nueva, la estoy estrenando. Me costó 6 euros y me encanta. Tiene aquí bordado o más bien encaje y es una blusita blanca. Me encantan las blusitas blancas con esta bermuda que es de Primark. Las pillé en un descuento en invierno y ahora me vienen perfectas para ahora el calorcito. Las sandalias son de Lefty, de las rebajas pasadas. Llevo una tobillera porque ya sabéis que me encanta esto de las tobilleras. Y como el look es bastante sencillo he escogido este bolsito que es como de rafia con loritos. Lo compré hace muchísimos años en AliExpress y me encanta. Hoy estoy llevando un look que la verdad es que me encanta. Esta blusa es una de mis favoritas. La tengo desde hace mucho de Primark y se me había puesto un poco amarilla y la he restaurado lavando la lejía, luego con blanqueador. Y me encanta, es como de un encaje, me encanta. Es una camisa y este pantalón que es de Lefty, de temporadas anteriores, lo he acenturado. He elegido las sandalias estas de Pepcock y en verano siempre utilizo algún bolsito de rafia. El look de hoy estoy llevando este vestido que es nuevo, lo voy a estrenar ahora. Lo compré en Primark por 3 euros, muy económico. Y bueno, es muy vaporoso, muy sueltecito. Así que me he puesto este cinturón que es como imitación rafia que pedí en Shein por 3 euros. Me he puesto, bueno, pulseras, collar. He elegido este bolsito porque voy a ir a hacer la compra ahora para ir cómoda. Las sandalias de rafia que son de Shein, que me encantan. Mirad este look, está formado por este vestidito que es del mercadillo. Que es una tela como que estira, pero el estampado es precioso. Y la verdad es que me gusta mucho como sienta. Aquí tiene como frunciditos elásticos. Y yo, para darle un poquito más de alegría al look, le he puesto este cinturón que se queda súper bonito. He elegido este bolsito de rafia. Y bueno, las sandalias de Shein que me encantan. Y la verdad es que se queda muy bonito. El vestido este vale 4 euros en el mercadillo y me encanta. Queda súper bien. Bueno chicas, mirad. Hoy llevo esta blusita que es de Shein, la compré hace ya un año. Y me encanta, es de cuadritos totalmente básica con esta bermuda que es de Lefty, pero que la encontré en el mercadillo a 4 euros. Las sandalias son de Shein que me encantan. Las estoy utilizando todos los días prácticamente. Y este bolsito, bueno, me encanta este look. Ya veis que me encantan los cuadros Vichy en verano. En este look estoy llevando esta blusa que es nueva, es de Lefty, la estoy estrenando. Están las rebajas, vale 6 euros. Es como de lino y bueno, es como manga más larga, pero yo la he doblado con la plancha y queda súper bien. Y es muy grande, muy sueltecita. De hecho es la talla S y la verdad es que queda muy suelta. Estaba en color beige y me arrepiento de no haberme la traído porque ya no la he vuelto a encontrar. He encontrado este, este sí que está ahora en tienda para las chicas que sean delicantes y la queréis. Vale 6 euros de rebaja. La estoy combinando con este pantalón que es de Primark. Creo que lo podéis encontrar en temporada a 7 euros. Me apetecía así un look que sea todo monocromático. Estas sandalias que son del mercadillo, muy cómodas. Y este bolsito que lo compré en Aliexpress el verano pasado. Es como de rafia pero blanco, muy mono. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno chicos y chicas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que os hayan gustado estos vlogs. Si es así, por favor déjame tu me gusta, algún comentario. Y si no tienes tiempo, algún emoticono que todo eso me ayuda. Yo me despido por el video de hoy pero nos vemos en el siguiente. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!